El príncipe William impone fuerte condición al rey Carlos III para que su amante esté en la coronación. El príncipe William ha impuesto esta contundente decisión a su padre el rey Carlos III, para que su supuesta amante Rose Hamburí asista al acto de coronación del próximo 6 de mayo. El rey Carlos III ha tenido uno de los inicios más complicados de su coronación, por todas las problemáticas por las que está atravesando. Por una parte a su hijo menor, el príncipe Harry, ha estado creando problemas y controversias luego de exponer en su libro de memorias, Spare, hechos que serían de total confidencialidad en la familia. Además de esto, el príncipe William generó una de las mayores problemáticas luego de que se revelaran fotografías de sus salidas con su supuesta amante Rose Hamburí, con quien le fue infiel a su esposa Kate Middleton. Tal y como el pueblo lo conoció Rose Hamburí fue una de las mejores amigas de Kate Middleton, con quien compartió más de 10 años de relación por lo que al conocer la traición, fuentes aseguran que de inmediato la amistad se fracturó completamente. Sin embargo, el príncipe William ha ideado un plan con el que busca que las dos mujeres puedan asistir a la coronación e incluso conversar junto a los hijos de cada una. Su plan más allá de estar dirigido a crear más controversias, sería con el fin de lograr un acto que solamente podría beneficiarlo a él. Según los rumores, el duque de Gales asegura que si el pueblo británico observa a las dos mujeres conversando, hay más probabilidades de que se asuma que todo el tema de la infidelidad sea tratado de un simple rumor y noticias falsas, y que la relación entre amigas sigue tan intacta como siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.